Ya se está realizando la fotografía oficial entre el equipo de fútbol varonil y el femenil. Vemos también ahí al cuerpo técnico del equipo de Tigres, quien se está haciendo ya la primera fotografía oficial con los dos planteles, tanto el femenil como el varonil. Ahí también pues vemos al centro de todos los jugadores pues el trofeo obtenido el pasado diciembre, el 10 de diciembre, el campeón del equipo del fútbol mexicano. Ahorita ya con esta fotografía pues concluye la dinámica del equipo femenil. Ellas ya se realizaron las diversas fotografías tanto con su equipo técnico como con sus patrocinadores. Ahorita ya nada más estaban esperando que salieran los jugadores o la totalidad de los jugadores del equipo de Tigres para poder concluir con esta actividad de la tomada de fotografía oficial y ahorita ya que concluya toda esta logística pues va a comenzar las fotografías del equipo de Tigres, las diferentes fotografías del equipo campeón que se realizan pues cada que inicia una de las temporadas. Ahorita van a quedarse los jugadores con su equipo técnico para hacer la primer fotografía oficial. Ahí vemos también pues que las chicas del equipo femenil están aprovechando para fotografiarse la selfie con Iñá, con André Piero Iñá, que ahí están realizando también estas fotografías. Anteriormente a esta actividad, a esta fotografía de los dos equipos se realizaron las fotografías individuales de cada uno de los jugadores del equipo varonil, ahí vemos también a la portera del equipo femenil, pues fotografiándose con uno de los jugadores y esta fotografía, cae mencionar que el día de hoy pues se hizo de una manera diferente, hoy se realizó en la sala de prensa del estadio universitario debido a las condiciones del clima que se tenían pronosticadas por el día de hoy y también pues como ya se había pospuesto o ya se había cancelado esta fotografía en dos ocasiones, ya es la tercera vez que se había programado y pues decidieron que ya se tomara así de esta manera para evitar que se volviera a cancelar, es por ello que la hacen en la prensa del espacio pues muchísimo más reducido.